El día de ayer, siendo las 21.40 horas, se dio a la prevención de personas sorprendidas en fragancia de la comisión de hechos punibles, hurto domiciliario, realizado en fecha 21, siendo las 21.30 horas aproximadamente, en la vía pública del barrio Arroyo Bonano. Se trata del aprendido Rolando Daniel Huenca Melgarejo, paraguayo mayor de edad, y la víctima es Juan Daniel Quintana, quien en el momento fue sorprendido por este dueño de casa en el interior, y bueno, como uno sabe, el mismo fue denunciado por hurto agravado, de cuyo poder fue recuperar una suma de un millón huraní, en el momento, y bueno, es un sujeto conocido en el mundo delincuencial, dentro de la zona de Arroyo Bonano. Bueno, y él también se lo observa, digo bien, a ese sujeto apagándose de foco, demás cosas en un video... Sí, así mismo, tenemos un videocircuito cerrado, donde aparece, este, hurtando florecente, foco, varios, de un supermercado, y este sujeto está sindicado en meses anteriores también como acompañante de un supuesto asalto ocurrido también dentro del área de responsabilidad, y bueno, este, todos los informes son remitidos a la unidad penal para, este, luego su juzgamiento o procesado. ¿Él manifiestó algo de repente de su policía? No, 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 él siempre manifiesta que no, que no es el mismo, entonces, este, está en su derecho de defensa. ¿Él dónde está ahora mismo? En este momento se está, él se encuentra en su declaración en el Palacio de Justicia, solamente luego la justicia procederá donde queda recluido. No, 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 no.